Escucho gritar por las noches Pidiéndome a gritos, por favor Encontrándote en medio de una oscura aflicción ¿Te acuerdas de los tiempos pasados Que tus canciones solo eran para mí? Y ahora estás perdido en la soledad Envuelto en lágrimas y dolor Y no sabes qué hacer Solo quiero hacerte ver Lo que vales para mí Ven, ven, mis brazos están abiertos para ti No esperes más, créeme No es tarde para regresar Estás a tiempo hoy Lo que buscas hoy encontrarás Un amor real Yo soy la vida y tu salvación ¿A dónde irás tan lejos de mí? Yo soy Jesús Escucho gritar por las noches Pidiéndome a gritos, por favor Encontrándote en medio de una oscura aflicción Te acuerdas de los tiempos pasados Que tus canciones solo eran para mí Y ahora estás perdido en la soledad Envuelto en lágrimas y dolor No sabes qué hacer Solo quiero hacerte ver Lo que vales para mí Ven, ven, mis brazos están abiertos para ti No esperes más, créeme No es tarde para regresar No es tarde para regresar Estás a tiempo hoy Lo que buscas hoy encontrarás Un amor real Yo soy la vida y tu salvación ¿A dónde irás tan lejos de mí? Yo soy Jesús Luz de Nazaret